Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a CIDES Skylines 2, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, haciendo nuestro trazado de carreteras y nuestras cositas, hacia la zona de la industria puse carbón en el petróleo, pues como decía Urban Dave, malamente, mala cosa, no va a funcionar del todo, pero gente, igualmente os tengo que decir que estamos colaborando con los nianitos de Neva, tenéis ahí todos los descuentazos con el Back Friday, y no solamente el descuentazo, sino que tiene un 10% de cashback, y eso quiere decir que si yo me gasto 40 pavos en Flight Simulator, que me los he gastado, me devuelven 4.20, ¿vale? Un 10% que tienes de crédito para gastártelo en la tienda de Neva, tenemos CIDES Skylines 2, yo, en fin, lo tenemos, y tenemos un montón de más de cositas que, en fin, si queréis apoyar al canal, vais por ahí, compráis con el enlace de la descripción, y todos super felices, en fin, hay un montón de tarjetas de descuento para Playstation, para Xbox, un montón de movidas para Game Pass, y si queréis probar CIDES Skylines, yo lo haría otra vez de ahí, vosotros lo que queráis, yo confío un montón en esta gente de Colossal Order, y de Paradox, y de todo, pero siempre fue una persona excesivamente optimizada, te lo comento, así que no me hagáis mucho caso, Bien, vamos a empezar a deshacer lo mal hecho, ¿vale? Esta zona figa terrapela que viene siendo de sacar petróleos, claro, entonces dice, aquí, pues, para petróleos, pero hay petróleo, pues, hombre, mala cosa, voy a hacer una cosa, habéis dicho en comentarios que quizás es super interesante, no lo sé, vamos a crear zonas más pequeñitas, en lugar de una enorme, y vamos a intentar definir el área así, pretóleo, perfecto, pues, si hacemos, por ejemplo, por aquí abajo una, le hacemos un peli más chiquitita, y luego bordeamos con el camino también, como siguiendo la estructura, puede ser que quede más buenico, no lo sé, vende tan malo como llevar por aquí, trazando un poco la zona media, de toda el área esta del petróleo, y a ver qué pasa, claro, es verdad que no van a aparecer ningún tipo de estructura que fuese capaz de procesar el petróleo, porque básicamente tenemos minerales, entonces, pues, que te cuento, José Miguel, que mal hecho, pozos petrolíferos que aparecen por ahí, bueno, como concepto me gusta, como idea resulta, todavía le falta un montón, pero como concepto hay que reconocer que la verdad, buena pinta tiene, habrá que dar, habrá que ver qué tal, habrá que bar también, cuba libres, habrá que ver qué tal eso en el futuro, pero bueno, por ahora, pues, está hecho así, y ya está, no hay problema, esto voy a unirlo por aquí, voy a seguir la ruta tal cual, para llegar a una zona más alta, demasiado inclinada la pendiente, claro, tiene sentido, además, tenemos aquí el pequeño corte que le hicimos, con lo cual, suavízame lo suavizable, y ya está, me habéis dicho también por comentarios, esto quiero verlo, pues, esto es importante y es difícil, Rapel arriesga más con las formas de la ciudad, digo, pero, ¿cómo arriesgar más? si hemos hecho un nepe, o sea, que ponemos un pinipón, es que te lo digo en serio, o sea, yo sé que la variedad de las que se la tenemos que dar poquito a poco, pero me parece un trazado convencional, ni todo cuadriculado, ni nada por el estilo, no sé si a lo mejor, pues, vistas otras series de Cities 1, esperamos que la resolución sea la leche, pero está costando un montón, y aquellos que tenéis Cities 2 se lo juegan y lo sabéis, adaptarse a este nuevo Cities y jugarlo de una forma, siquiera parecida, como jugábamos el anterior, la verdad, o sea, es el principal reto para mí, jugarlo tal cual jugábamos el 1, y no es fácil, y no funciona así, de hecho, así que, no es gran idea tampoco, pero bueno, más pretolio, aquí arriba, esto, no sé quién le propuso en comentarios, perdóname, no me acuerdo los nombres, pero siempre los leo, invariablemente, faltaría más, y todo esto para sacar pretolio, vamos a invadir un poco más esta zona, y de hecho, incluso un pequeño zoneo, ostras, lo he hecho al revés, pero al revés, al revés, jejeje, bien, vale, no pasa nada, o sea, quiero decir, recortamos por aquí, dejamos un pequeño espacio para poner algunas viviendas, para darle un poco de vida a esto, y abarcamos toda la zona del pretolio, vale, aquí los potros petrolíferos, que no nos falten, también, ahí, hoy había un comentario en plan, la mejor serie de Rapela, la serie del desierto, ahora vamos a intentar hacer algo parecido, no parecido, pero sí del estilo, vamos a la próxima serie de Cities que hagamos, lo haremos con bien de Lore, a ver qué tal nos queda eso, ¿qué me cuentas? ¿qué me dices? sin acceso para vehículos, claro, porque aquí tienes que vincular, esto me gusta, ¿eh? porque tú que tienes conectado al edificio, pero ahí no puede pasar nadie, ahora tampoco, hombre, yo creo que ya deberían poder pasar, ¿no? jejejeje, ah, doble icono, entonces, si yo hago esto así, no te unes ahí, sin acceso para coches, no llegan, ahora se va, vale, era un pequeño delay que tenemos ahí, ¿qué pasa? si pongo aquí casas en esta pendiente, imagínate que vamos a liar, vamos a liar una madeja guapísima, y no quiero eso, así que vamos a tirar, por ejemplo, por aquí para arriba, la pendiente muy exagerada, de hecho, se ve, se ve de largo de mando, de falta tampoco haber estudiado nada, pero si hacemos aquí una pequeña zona residencial, súper sencillita, incluso viendo las curvas de nivel, poniendo los snaps, todo a toda la vez, por ejemplo, para un pequeño zoneo, una cosa mínima, residencias de baja densidad, porque los adosados van a quedar un poco raretes, pintamos esto, aparece además súper rápido, porque tiene un montón de necesidad, aquí podemos poner otra, pero más chiquitita, de 2x2, aquí un 2x3, un 3x2 y un 2x algo, por ejemplo, ¿cómo está esto inclinado? bueno, más o menos, se puede gestionar, vamos a poner aquí un pelín más grande, de 3x tanto, y aquí uno de 2x2, te explica súper bien, rappela, ya lo sé, llevo un montón de tiempo haciendo esto, ya, ya, se nota, claro, ah, bien, bueno, algo mejor aspecto tiene, sigue siendo feo como un pie, pero algo mejor aspecto tiene, no, no sé, esa parte, la verdad que creo que no costaría tanto trabajarlo bien, poner un tipo de diseño en el suelo que no sea tan bruto, no sea tan, tan como este, sino que aparezca alrededor de la zona ya construida, y tener mejor aspecto, ¿qué me cuentas? porque la contaminación viene siendo altísima, y no han empezado todavía, claro, tiene sentido, ¿por qué? porque el viento se lleva la contaminación para allí, de hecho lo podemos ver aquí, claro, ya, vamos a dejarlos un poco, vivir en la zona del petróleo, no sé, no son magnates, está claro, tienen que ser trabajadores ahí pasando mal rato, pero bueno, visto lo cual, esto era el centro de clasificación de correo que le pusimos por aquí, pusimos el correo el último día, demanda de todo tipo de zoneo, lo cual me gusta un montón, incluso comercio, también industria, todos los que nos piden, ¿qué nos falta así en la ciudad en general? nada en principio, ya, y el petróleo, ¿qué tal? ahora sí que estamos sacando petróleo, no mucho, pero el poquito que saquemos, pues bien, va a estar, 21 toneladas por mes, excedente, o sea, estamos exportando petróleo, con lo cual es pasta, así que no sé cuánto estamos palmando ahora por mes, 131.000, bueno, no sé, la verdad que la parte de que sea más retocitis, la seguimos esperando todos un poco, y esto voy a borrar esta y hacerla paralela a esta otra, creo que tiene más sentido, así que vamos a plantear esta, como cuatro carriles, vamos a ver las cubas de nivel siempre, si hay un pelín de desnivel tampoco va a que volverse loco, bien, o sea, el desnivel tampoco bien, di otra vez la pela, el desnivel bien, bien, vale, vamos a partir de aquí, 90, 90 grados, vamos a enlazarnos borrando parte de esta, hacia aquí, y hacemos luego una curva suave para unirlo todo, 180 grados, ahí, como tú lo quieras ver, ay, 180, ahí estamos, ahí lo tenemos, la perspectiva engañó un montón, ahí, parecía que no, pero al final sí, bien, y aquí curva suave para terminar de cerrar esta zona, y vamos a hacer un poco más de zona de todos los tipos, 180 grados respecto al tramo original, 180, curva suave, y unimos esto por ahí, perfecto, para aquí, pues para más zona comercial, y esto es que podrían ser zonas residenciales, no sé cuánto se van a fragmentar, podrían ser incluso de estas intermedias, no sé cuánto van a tirar, para arriba, por ir subiendo un poco el nivel de las casas, sabes, que no sean todas pequeñitas, esto es un 4 por algo, así que podemos zonearlo y ver que aparece, comercios integrados en las viviendas, esto que era, era un must para Citizum, no hacía un montón de falta, pero no sé muy bien a qué demanda responde, antes era la del comercio, la del comercio era cae en picado, también estamos absorbiendo este tipo de demanda, para mí el color de las bases debería indicarlo un pelín mejor todavía, porque es un poco como confuso, pero bueno, y estas son viviendas, que bueno, pues aunque son un pelín más densas, tampoco va a haber mucho problema, porque tenemos un tamaño mínimo, y habrá que poner algo más de zoneo del otro, ¿de cuál rapela? del otro, del de baja densidad, correcto, tenemos una demanda súper alta, también demanda muy alta de edificios de alta densidad, de verdad, de los altos altos, y aquí empiezan a lo mejor a montones un poco de gente que ya no, antes sí, pero ya no, también es cierto que como los residentes son, bueno, pues la cantidad de residentes que viven en cada edificio es mucho mayor, pues hay más fallecidos, claro, tiene sentido, mira qué tonta da la pela, claro, si nos rellenamos esto se nos queda ahí un patrón súper feo, voy a romper estas dos, de hecho, si nos rompes desaparecen los cadáveres, es súper curioso, ¿me lo puedes pintar esto todo como un conjunto? si lo borro otra vez y lo planteamos de nuevo, son dos tipos, tío, esto es súper confuso, esto me genera una confusión mental, psicológica, pero fuerte, porque además el gradiente tampoco tiene que ver con el color, de hecho, mira, vamos a verlo aquí apartadito, va a ser más sencillo, si yo utilizo el de la baja densidad del todo, vamos a verlo aquí, este es el color, densidad media, tendría que fuese un pelín más oscuro, perfecto, este un pelín más oscuro que el otro, genial, este se ve como azulado, con lo cual, vamos a ponerlo aquí aparte, queda clarísimo lo que es, este sin embargo lo pinto y de repente rompemos el patrón, porque este color está entre medias de este y este, eso es lo que te cuento, y luego vamos aquí a la densitud fuerte fuerte, y aquí este color es muy similar a este, aunque se nota que es más oscuro, para mí hay una incongruencia en cuanto a los colores, que confunde un montón en ese aspecto, pero bueno, dicho eso, y esto los hemos condenado porque hemos borrado aquí algo, ¿verdad? los hemos sentenciado, sentenciado, se dice literalmente en el juego, bueno, pues sentenciados ahí a la silla eléctrica, todos esos por haber vivido ahí, ay, pero es que no sabíamos haber estudiado, asqueroso, en fin, da igual, vamos a suavizar un poco más el terreno por aquí, vamos a utilizar esta herramienta para hacer un pelín más suave, una zona más decente, por ejemplo, que sea como un triangulito, no quiero corregirlo todo, vamos primero a suavizar el terreno y después terminamos de resuavizarlo suavizado, ¿vale? es que me encantaría que esta calle partiese desde aquí, sí que sé como ese patrón más o menos, pero antes de hacerlo, Rapela, y para no liarla, vamos a plantear este de aquí, continúa hasta la zona final, no hemos borrado ningún zoneo todavía, perfecto, y estas es que van a ser de un tamañaje majo, vamos a venir por la zona de la costa, tiramos un angulito por aquí, y luego este podría venir o en dos ángulos distintos, o en uno solo, por ejemplo, a verlo, como he subido el terreno, no, vamos a traerlo en un ángulo solo, Rapela no te aclaras, ¿eh? no sé, o sea, fíjate, esto quizás parece una tontería, pero me parece relevante comentarlo, no esperaba yo que la diferencia de jugar Cities 1 y Cities 2 fuese tan, tan, no sé, tan abrumadora, la verdad, y me gusta por una parte, porque es como, joder, han cambiado el juego un montón, pero por otro lado también dependemos mucho de algunos truquitos, algunas cosas, entonces queda como una sensación un poco de dulce, me gustaría plantear esto siguiendo aquí, 59 grados y patata, ya, quiero sacar aquí un bracito a 90, 90, que luego cruce todo esto, porque si no nos quedan unas manzanas que parecen, yo que sé, ¿qué vas a decir, Rapela? Macedonias, ¡ah! Eres tonto, ¿eh? Bien, perfecto, un zoneo, pues un poco más reducido en tamañaje, y aquí tiene una pequeña caída, esa caída no va a ser una buena cosa, no va a ser una buena cosa, o sea, como idea no es mala, pero luego van a aparecer las casas cuesta abajo, y tampoco es el objetivo, vamos a suavizar esto un poco, mira cómo se ha ido esto un joyo, sin apenas parecerlo, pero se ha ido un joyero, así que esto de vuelta para acá, 180 grados allí, porfa, ¿dónde estamos? Aquí, 180, perfecto, y este de vuelta, e incluso hacia aquí da un poquito igual, no tienes por qué plantearlo para allí, Rapela, también es verdad, fíjate, ¿eh? Fíjate, me fijo, me fijo, y hemos roto ahí casas, hemos sentenciado a más gente, yo que sé, tío. ¡Fuera hippies! Vamos a suavizar el terreno que tenemos alrededor, que es lo que nos tocaría ahora, corregir estos dos niveles un poco, para que el punto más bajo sea la calle. Cuidado, que hemos empezado a rebajar ahí un pelín, tampoco era mi intención. Bueno, esto va a ser densidad alta, pero tamaño grande, ¿vale? Vamos a pintarlo con el... ¡Ay, le he quitado la pausa y aparecen las cosas pequeñitas! ¡Ah, pasa nada tampoco! Estos están vinculados a dos tramos, ¿veis? Estos están vinculados todas hacia un exterior, quizá van a aparecer viviendas grandes, son un poco más de lujo, también estamos más cerquita de la costa. Al igual que toda esta zona de aquí, no cuesta nada, la verdad. Si hacemos sobre todo viviendas de tamaño chiquitín, como hemos hecho ahí el 3x3 aquel, zonear todo esto, todo esto gratis básicamente, así que zonear todo esto, que aparezcan las casas ahí como al borde del acantilado y ya está. Y está todo desbloqueado, por cierto, podemos empezar a poner un montón de ítems, diros la carta de rapela, de cositas de estas, por ejemplo, de monumentos, la corona y el laurel, fíjate. Hay cosas guapas, hay cosas un poco fuera, hay cosas que molan, hay cosas muy pequeñitas, hay un poco un jardín de historias que no te sé decir muy bien. Me gustaría, por ejemplo, el garaje de coche potente, si tuviese un tamaño mejor, pues molaría más. El mercado sí que molaría un montón encajarlo, por ejemplo. ¿Qué nos da esto? Bien, este es un radio de 1.5 kilómetros y está activo más 1% de toda la ciudad. Bien, en cuanto a industria, ¿qué tenemos por aquí? La planta química, la planta de combustible, contaminación industrial del suelo baja en toda la ciudad, lo cual es bueno, me pega un solito de agua. Esto es más grande, ¿qué es? La refinería de pretóleo. Pues igual, 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 esto tiene un tamaño, ¿verdad? Esto tiene un tamaño, sí. Bien, parte de la ciudad creciendo por aquí. La demanda ha vuelto a caer, siguen apareciendo los edificios, aparecen mucho más despacito que existir uno, pero tampoco es una cosa que me corra prisa, sinceramente, así que bien por esa parte. Vale, vale, vamos a ver, la industria petroquímica y todo eso, tenemos aquí hueco, vamos a tener que buscar un montón de sitios donde ponen las cosas, ¿eh? Aquí esta gente es amargo, vamos, amargo como... Amargo, amargo, vamos, gente triste, gente triste porque sí. Ya, vamos a buscar una forma aquí de encajar una planta petroquímica. En esa parte alta. Me está gustando un montón lo de hacer la zona en la industria dividido por fracciones, que no esté todo vinculado al mismo sitio. De hecho, esta rotonda a mí me sobra completamente. La de la calle de la vega. Y de hecho, la calle esta podría ser más estrechita, porque tampoco tiene mucho sentido que sea tan gruesa y luego continúe y haga este tramo solo. Iba a darle a la T para darle al pique, fíjate. No sé, hay algunas creencias que tengo yo respecto a Citiz 1, que para quitármela ya verás tú. Vaya disgusto. Perfecto. Aquí nos sentenciamos a nadie, dejamos la rotonda puesta. Perfecto. Es que el objetivo sería, yo creo que, por ejemplo, la petroquímica, que hay una zona relativamente plana, además muy cerquita de la producción de petróleo, creo que tiene sentido más o menos. Nada ni aún. La próxima serie la haremos con Lore. A ver cómo queda eso. No las tengo yo todas conmigo. Tenemos expectativas a lo mejor muy altas con el señor Williams y ese tipo de historias, pero mucha gente, de hecho, que llega al canal, no sabrá ni lo que es la serie de los potos petrolíferos. ¿Lo habéis pensado? A veces, yo sí. Estamos ahí anclados a una gloria pasada. No sé, esa serie, lo que yo sentí distinto en su momento fue que le dimos Lore, pero tampoco, no lo sé. Igual intentaremos. Vamos a ver, aquí la industria petroquímica, que esto reduce los costes y las cosas en toda la ciudad en general. Tiene un tamaño que aquí va a caber, sin ningún tipo de problema. Además, si es industria, lo que no sé si va a absorber parte de la demanda industrial. Entiendo que el puesto de trabajo tiene un montón, tiene que haber un huevo. Nada, está vacío y se alquila. Ya, pero en principio, calle de la Concordia. Esto es lo que tiene que producir el recurso, ¿verdad? Empresa nada. Matemanda industrial. Pues hombre, hay un cubo lleno de demanda industrial. El color azul es raro, ¿no? No sé si es el color definitivo o está mal pintado, tío. Diría que faltan texturas, ¿no? Es un poco como pitufil. No te sé decir, me parece un poco extraña. Bueno, da igual, igualmente. Seguimos hacia aquí. Vamos a hacer la zona del petróleo ahora. Vamos a serpentear un poco para unirla, definitivamente. Tampoco hace falta serpentear muchísimo. Lo que habríamos de hacer primero sería corregir el suavizado del terreno por estas áreas que se ha quedado un poco worry page. Vamos a hacer aquí un tamaño más majo. No, va a tocar sacar este escalón un poco hacia afuera y luego corregirlo. Porque el edificio ya no está elevado como estaba antiguamente. Ahora parece que está elevado, pero el terreno por debajo preserva su forma original. Así que todo esto y todo esto. Bien. Aquí no sé cuánta gente trabajará, pero un montón, ¿no? No sé, cuando lleguen y vamos viéndolo. Entiendo que mucha gente trabaja ahí. Estos parkings son muy grandes. Estos no tienen ningún tipo de vallado. Estos tienen como una valla perimétrica chiquitita. Voy a poner aquí un par de parkings para que tengan servicio. Los nianos esos que ponen a trabajar ahí bien. Y luego esta transición, es verdad que no me acaba de convencer. Pero tampoco podemos hacer nada. O sea, esto está planteado así. El Lofi, ¿eh? Vaya cosa. Venga. De, ¿requiere esto estar puesto en el área correcta? No lo sé. Nada. Entiendo que no tiene que ser porque está puesta en el área del petróleo. Lo que pasa es que mira las viviendas que hemos puesto ahí. Hemos malogrado la vida a un montón de gente, tío. ¿Se ponen enfermitos o no? Neutro. Aire contaminado. Working distance to elementary school. Lejísimos. Falta de ocio. Sonido de eficiente. Internet deficiente también. Ya, el tema del internet. ¿Cómo está funcionando aquello? La antena. Tiene ya todos los trabajadores que debería tener. Esto es un problema serio, ¿eh? Eh, 49%. Mantenemos igual exactamente como estamos, ¿eh? En 4 de 10. Falta gente con educación excelente. Igual necesitamos la universidad para tirar eso para arriba, para que puedan sostener la antena. O sostener la antena de 4 ni a unos agarros. Ya me entiendes. O sea, el más difícil de la industria que molen. Farma, para farmacia. Interruptron. Vale, este crea, fabrica otros domésticos así un poco a lo loco. Toco todos los tipos de combustible, ¿correcto? Pero tampoco me pide una zona ya construida. Sí, 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 sí. Esto te entiendo un montón. Interrupto. La planta de combustible. Entiendo que la planta de combustible debería estar cerquita de donde está el área del petróleo, pero tampoco en medio. Por si le da por reventar, que no reviente todo a la vez, ¿sabes? Un poco así. O sea, no fomentar que haya una explosión en la refinería y se vaya al carajo todo el mapa, ¿sabes? Sino mantenerlo en algún sitio, no sé, hacer como una zona de contención quizá demasiado cercana, no lo sé. Vamos a verlo enseguida, pero me encantaría poner aquí, darle más densidad a esto y luego poner un poco más de industria para que esta zona no esté solamente en la refinería y tirada, sino que haya una especie de complejo, complejo, apeladilo. Ya, te entiendo un montón. Sí, sí. Bien. Vale, ¿esto qué es? La planta química. Pues lo mismo, un poquito más de lo mismo. Para mí refleja el mismo tipo de estructura. No exactamente igual, no es la misma, pero un poquito de eso tiene. Bien. Lo malo es que estas calles se me quedan a mí como muy locas en la cabeza, ¿sabes? Es mejor convertir a lo mejor este tipo de calle vinculada al edificio principal, por supuesto, y luego a lo mejor limitar la conexión hacia aquí, porque hacia el interior no podemos tirarlo, eso está limitado. Pero puedo borrar este y este. Lo que pasa es que se quedan esos callejones siempre al final. Y si pongo aquí una rotonda, ¿qué me haces? Ay, no puedo. Es que tampoco tiene sentido. La pondría por evitar que se quede vacío y ya está. En fin, vamos a terminar de zonear todo esto un poco. Fábrica de papel, correcto. Estación lechera para los animalicos, tierra rocosa, vale. Morino de mineral y una fábrica de coches que está gigantesca. Tampoco tiene un descampado gigante donde guardar los coches. Ya hicimos eso en la serie de... No te vas a acordar a que no rappela. No, pues ya está. ¿Y qué sé cómo se llama la serie esa? ¿El archipiélago? No. La de Sunset Harbor, que no me acuerdo, decimos el pescadito y toda la cosa esa. Uy, no me haces una bien, ¿eh? Es la pela. Es que... Es que, no sé. Mis padres eran hermanos, no sé. Bien. Y todo esto vamos a hacerlo un pelín por aquí. Hacemos un poco más de zona industrial para que esto tenga un tamañaje, ¿vale? Más o menos. Esto no lo quiero conectar de vuelta, pero me cuesta no hacerlo porque se queda como suelta esa calle ahí, ¿sabes? Y me duelen un poco. Esta gente contaminados, ¿eh? Hombre, me parece una cosa fea, no es... No sé si lo que... Digo, no sé si hemos hecho lo mejor para ellos. Hombre, para ellos ya te cuento yo que no rappela. Y esto, que es el parking grandote, es que cabe tan bien aquí, tío. Ya. Claro, tiene sentido. El tema de dos niveles es muy difícil. Podemos corregir... Deberíamos haber corregido nosotros el terreno primero, por supuesto. Pero es una historia eso, ¿eh? No es fácil de hacer. El juego hace lo que puede y no lo hace mal del todo. No me disgusta. Lo que pasa es que es muy difícil que todo esto encaje bien. Si pongo este parking aquí, queda más o menos como planito. Más o menos, ¿eh? Me sirve. Y ahora para un poquito más de industria. O sea, tampoco falta una barbaridad. Vamos a pintar esto, tamaño, lo que haya. Lo que haya también, ¿vale? Esto que vaya apareciendo... Quitamos la pausa poco a poco. O rápidamente, no me importa mucho. Y aquí podemos poner algunas más. Sobre todo si son tamaños chiquitines. Si nos vamos a algo muy grande, igual ya empezamos a liar la madeja. Sin tocar los bordes. Poner aquí un poco de industria. En pedacitos sueltos, ¿eh? Un poco la idea que persigo es esa. A ver cómo queda. Me gustaría que formas se emparten como de conjunto principal o algo así. Bien. Vamos a reconectar, por cierto, el cable de alta tensión. Aunque no lo estamos utilizando. No estamos exportando energía esta vez. Bueno, bueno. No cuesta nada replantear dejar el cable puesto. Bueno, no cuesta nada. Igual lo has dicho muy rápido. Rapela. Primero saltamos aquí. Luego aquí. Objetos u objetos. Ostras, me he quedado cerquísima de la cosa esta, ¿eh? Bueno, no puede pasar por arriba los cables, ¿eh? Bien. Todo eso. Para mi gusto, este modelo está como pintado a medias, ¿no? Diría. Porque las texturas, o sea, están... Pero tiene un color muy raro, tío. O sea, al ser todo azul, entiendo que está sin pintar. Entiendo que sí. No lo sé. Está funcionando, por cierto. ¿Ruido hace? Nadie. Ya. Más 5% de toda la ciudad. Bueno, no sé si esos boost que nos da los podemos ver en algún sitio. Tenemos que inferir que están ahí. Ya está. ¿Qué tal línea de transporte público? Por cierto, ¿cómo andamos? El autobús 13 pasajeros y este autobús 0. O sea, el que pega la vuelta no sirve para nada. No está utilizándolo nadie. Pues igual lo apagamos, ¿eh? El tren. 89 pasajeros. Este es el de la línea exterior. Y 15 que vienen hacia la zona de la industria. No está mal. Y aquí 11 y 13. No es fácil incorporar a la gente de transporte público, ¿eh? Por cierto, vamos a ver. El tema del cementerio. Pero aquí hay gente que se queja de que el alquiler es muy alto. Que te vente a mi pueblo si quieres y te lo cuento mejor. Y esto es de 15. O sea, estamos recogiendo la gente que ya no. Estamos recogiendo. Ahí se ha producido un crimen. Gente de dinero. Que se matan. No sé por qué, la verdad. Pero bueno, en fin. Se ha matado alguien ahí. Bien, en cuanto al resto. La demanda de alta densidad ha caído del todo. Otra vez volvemos al tema del comercio. La estructura de los edificios europeos no está fea. O sea, me gusta que las fachadas tratan de como de ganar continuidad. ¿Veis? Que parece que incluso en la zona donde están curvas, ¿eh? Ya las curvas mucho más difíciles. Pero las zonas rectas intentan como emparejarse bastante bien y formar una estructura... Bueno, que me puedo llegar a creer de alguna manera. Vamos a poner más comercio por aquí porque la demanda tiene que haber aumentado seguro. Esta zona va a ser más comercio. Estas son mixtos. Vale, bien, perfecto. Más comercios a la zona de la avenida principal y van a aparecer súper rápido por la demanda es altísima. Vamos a ver aquí. Oficinas S. Conjunto. Esto va a ser como una zona de logística por otra parte. Resentabilidad de la compañía. Ya. Recursos naturales. Quizá explotar los minerales en la parte alta me parece un poco feo, tío. Tiene que hacer un ruido enorme. Nivel de las viviendas. Nivel bajo. Básicamente, esencialmente menos esto. Que han subido un pelín de nivel. Casi todo lo que hemos hecho no es bajo. Han subido un pelín estas, pero muy poquito, ¿veis? Apenas se percibe. Estas de aquí han subido carretera a Guadalete. Nivel 4 sobre 5. Brefando un poco va a terminar de subir todavía. Habrá que ver qué nos falta exactamente. Valor del terreno. Alto. Muy alto. Sobre todo alto aquí. Fíjate dónde está la estación de ferrocarril. Y todas estas zonas residenciales. Parece que el de la baja densidad no termina de subir el valor del terreno. Sin embargo, la alta densidad sí. Eso cambia un montón respecto a Citiz 1. Esto que estamos viendo aquí. Este layout. Y aquí. Valor de suelo edificable. Bajo. O sea, para este edificio es demasiado bajo. No entiendo qué implicaciones tiene realmente eso. Núcleo de población. Podemos ver también el orden. Eso mola un montón. Si es que en cuanto a info y a cosas para ver, hay una barbaridad. Es una locura. Lo malo es que esté. Pues como está. Pero bueno. ¿Y los unianos son felices? Los unianos son felices. Como vamos. Más que nosotros. Más que tú que yo. Liquidez de los ciudadanos. Malamente. Muy mala liquidez. Quizá es momento de hacer la universidad y subir los de nivel. Aunque somos 7000 habitantes solo. Lugares de trabajo disponibles. Un montón. Sobre todo en las zonas de las oficinas. Lo cual tiene sentido. Y a lo mejor tarjetas de transporte público. Ahí tampoco se llama la cosa. Contaminación. Cero. Únicamente si hay edificios que no hay contaminación. La cochera de autobuses. Bien. Vale. Contaminación del suelo. Nada. Bueno. En la zona de la industria habrá una barbaridad. Por supuesto. De hecho aquí es altísima. En la zona del vertedero. Y el vertedero me gustaría ver también. Qué tal va. Contaminación acústica en la industria base alta. La autopista genera ruido. Sonido iba a decir. Pero ruido mejor dicho. Y mete ruido en el instituto. Tío. La cochera de tranvías. Tampoco muchísimo. Pero mete más ruido en el instituto que la cochera de tranvías. Y lo va a contaminado únicamente en aquel núcleo. Que tiene sentido. Porque lo pusimos ahí aparte. ¡Demonio! Vale. Y la universidad. Es muy grande tío. Para 7000 personas. Van a ser gente culta. Que va a dar asco de verlos. No van a poder hablar con ellos. Van a ser ahí como. Discúlpeme señor. Lo que está usted queriendo decir exactamente es. Vale. Universidad. Esto era lo más grande que había. Universidad tecnológica. Ostras. También tiene este un tamaño majo. La universidad. Si cupiese aquí en una cosa enorme. Voy a ponerla por ver. Cuáles son las mejoras que luego tiene. Y cómo corregimos estos angulitos. Porque es lo difícil realmente. Clico aquí. Clico aquí. Mejoras. Hay algún edificio. Esto va por fuera. Perfecto. Y esto va por fuera también. No. Esto se integra dentro de la propia zona. Parque universitario. Ya. O sea. Esto puede venir como a espalda de la universidad. En un sitio centrado sería ese. Algo así. No me parece mal del todo. No me parece un mal lugar. Aunque está un poco tirada de aquella manera. Casi que lo colocaría más bien hacia acá. Y ahora moveré el conjunto. Se mueve con todo. Se mueve con el parque puesto. Sí. Perfecto. Tío. Maravilloso. Y como aquí vamos a empezar con la densidad un poco más alta ahora. Creo que tiene sentido más o menos dejarla por ahí propuesta. ¿Verdad? El terreno además es bastante bien. Bastante bien de altura. La mejor de la universidad. Cabría una por aquí. No. Y por aquí tampoco cabría ninguna ya. Fíjate. Esto me gustaría un montón. Que no estuviesen vinculado al edificio principal. Sino que se pudiesen colocar en zonas un poco más distanciadas. ¿Sabes? El parque lo puedo mover como tal. O pongo otro y ya está. Y el parque lo puedo borrar. 72.000. Me cargo de la universidad entera. ¿Verdad? O sea. No puedo deshacerlo del parque. La puedo apagar. Así como concepto. Apagar la universidad completa. Y ahora no. Pues tengo que deshacerla entera. Mira, vamos a borrarla. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer aquí cosas distintas. Me gustaría el parque. En la zona frontal. No sé si lo voy a conseguir. Pero yo lo voy a intentar fuertemente. ¿Vale? ¿Cuánto mide el parque? Tenemos aquí la calcomanía. La pegatina. 144 metros. Con lo cual si hacemos a 150. Debería haber tamaño de sobra. Si yo parto por ejemplo desde aquí. 150 metros. 150 metros. Me paso de largo también por aquí del sector. Llego a 90 grados aquí. Más o menos diría ojímetro. Porque es lo único que tenemos. Y rezar. ¿Vale? La parte de rezar. No nos lo olvide. Yo esto lo pondría aquí centrado. ¿Verdad? Correcto. Y ahora esto. Dime porfa que puedo tirar el parque hacia la zona de fuera. No. Ya. Vale. Si borro esto ahora. La carretera Washington. Esto se dice que está sin conectar. ¿Cuál es la zona mínima para que esto se entienda que está conectado? Entiendo que son las zonas exteriores. O quizá estos placitos. Me parece que va a ser imposible. ¿Verdad? No estamos aquí queriendo hacer lo que. Ahí está descentrado eso. Pero creo que no podemos incluir el edificio. O sea que de esta calle un poco a una altura distinta. Esa parte no le preocupa. Lo podemos arreglar ahora. ¿Te das por conectado ahí? Bueno, tío. Tiene que estar la zona frontal. Hostia. Que mierda. Como una pela. Que mierda. Ya. Vamos a hacerle un poco más diciendo todavía. Es un dolorcillo. No me gusta esto. La verdad. Que no pueda saltar ni en una calle. Es limita. Limita. No sé. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ponerla por aquí. Ponemosla. ¿Qué tiempo llevo? 27 minutos. Vale. Digo. Se me ha ido del almendrote todo fuerte. Sí. Pero no se nota hoy. Ya. Si yo le quito esto. Y esto de aquí. Eso se queda sin conectar. Hostia. Vaya. Vaya. Joder. Qué jodiendo. ¿Y esto qué? Ya. Y si borro este de aquí. Y pongo este aquí. Dime que sí, primón. Imagínate. Por un poner. ¿Vale? Esto es un poner. Yo ahora vengo desde aquí. Y me tiro allí abajo. Peso avizar la zona primero un poco. ¿Vale? Ya que esta parece que va a ser la definitiva. Aunque no se mueva a quedar. Esto corregimos los desnivelos. Vale. Vamos a corregirlo todo entero de la universidad. La vamos a volver a desplazar y a colocar aquí. Para que esto esté bien planito. Si no. Bueno. Pues van a quedar cosas muy raras. Todavía se ve enarnia por los agujeros. Pero no pasa nada. Esto. Tiendo que el sitio donde iba era aquí. Hostia. Más. He hecho lo que has querido. Yo creo que es por la calle. ¿Verdad? Ya. Ha bajado un pelín. No tengo muy claro. Se lo he puesto bien. No lo voy a intentar otra vez. Lo voy a intentar otra vez. Seguro. Claro. Pero. Hostia. Ya. ¿Podemos bajar este terreno hasta aquí? Que en principio es el sitio donde está. Sí. ¿Verdad? Me lo tengo que llevar a pasear a otro sitio. No sé. La pasta que palmamos cada vez que hacemos esto. Pero no es gratis. Y claro. Esto se vincula. Fíjate. Tío. Se queda el edificio en medio. No lo ponen fácil los malditos. No lo ponen fácil. Bueno. Vamos a ver. Objetos superpuestos. Hostia. José Miguel. Está tenso como un garrote. Que te cuento. Ropela. Mira. Quítame esto. El ajo metido también. ¿Vale? El ajo metido y esta velocidad. No. Cuadrícula. ¿Y esta cuadrícula podría ser? No. ¿Y el snap a los lados del edificio? Ahora sí. Este es el que yo quiero. Vale. Esto se da por conectado. Si ahora saco el bracito por aquí. No sube ni baja. ¿Verdad? Parece que está aterrizando a la universidad completa. ¿O qué? Sí. Mira. Bajo de nivel. O sea. Baja o que. O sea. Se ha aterrizado en su sitio. Ahora yo podría entonces reubicar esto. Y volver a ponerlo definitivamente en su sitio. Que es este. Aquí. Flapa. Bueno. Ahí vamos yendo. Que no poco. Me voy a recar un poco más. Hostia. Rapela. Para poner una universidad. Vaya jardín que está montando. Ya. Estoy súper de acuerdo. Además. Esto me lo voy a llevar a otro lugar. De hecho igual lo tengo que eliminar. Porque no sé si va a ser desviable. Poner esto aquí. Yo quiero que este bracito continúe para allí. ¿Vale? Voy a poner una carretera aquí separada. Por ejemplo. De X. De lo que sea. Para encajar el edificio otra vez. Y poderlo mover de sitio. Esta es la parte donde Movit nos va a salvar la vida. Porque hay cosas que son muy muy tediosas de ir haciendo. Con Movit se hacen sin sentir. En dos patas. Es un poner. Y limita un montón. Quiero limpiar esto. Pero no te me cargues aquella. Primón. ¿Qué hemos hecho aquí? Hostia. La geometría establecida no ha caído en su sitio. Esto quiero continuar. ¿Y aquí qué me dices? Venga. A tomar por culo. Largo de fuera. A vuestro país. Venga. Perfecto. Esta era la cosa. Y ahora sí definitivamente creo que podemos hacerlo. No lo sé. Tengo mis dudas. Dile otra vez la pela si. Tengo mis dudas. Vale. Parece un muñeco de barrio sésamo. ¿Eh? Ya. Venga. Miamu, miau. Hay que moverle un pixi más para allí. Y yo estoy dispuesto. Vamos a moverme aquí a sufrir. Un pixi es ese. Este es el point. Vale. Con lo cual esta calle. Para que equivalga al grosor de allí arriba. Voy a poner esta. ¿Vale? Y a veces vale la pela. Vale. Bien. Y eso para afuera también. Que queda un poco a ripage. Y ahora esto podemos extenderlo. Entiendo. Por donde estaba exactamente. 90 grados. 180. Genial. Y llega hasta allí. Estos como están todos desahuciados. Se van a ir todos. ¿Verdad? Vale. El desnivel es fuerte. Pero a ver cómo parecen. Entiendo que esto no ha quedado bien. Ha quedado como en el desnivel integrado. Ostras. Es que aquí tenemos un jardín montado. Guapo. Me la calle a la siempre iba. Se va a tener que ir también. Si no llegamos al punto. Y esto en City será grave. Pero es mucho más grave aquí. Si no llegas al punto. El tema de la terraformación. Terías en unos jardines que no es ni normal. Bajamos aquí. Hagamos como un saltito. De hecho un trago más bajo. Vamos a suavizar luego todo esto así. Hacia la parte de arriba. Y este hacia la parte de abajo. Perfecto. Que quede como un poco más suave. A ver si podemos eliminar esta barbaridad. Y esto lo corregiremos luego. Por supuesto. Para que no haya sostenibles tan locos. Igual incluso toca bajar. Es un pelín más. Pero bueno. Tenemos la herramienta de selección de curvas. La que permite construir. Que eso mola un montón. Estamos a continuar rectas por aquí también. Llegamos hasta el final. Que es ese punto. Y vamos a... Creo que a rezonear todo esto. Estos están sentenciados ya a muerte. Que los maten. Que les corten la cabeza. Y aquí no aparece zoneo por algún motivo. Desnivel. Entiendo. ¿Verdad? Pero no es tan fuerte. ¿O qué? Ahora sí que aparece. Vale. Pues entonces solucionado. O está un pelín. Pero al final llegamos a todo. Venga. Todo esto zoneo de baja intensidad. O densidad. Como tú quieras. Vale. Y esto ahora. Este es el point. Carretera peatonal no. Porque los negros no van a poder tirar por allí. Pero bueno. Carretera peatonal hacia la entrada de la universidad. No me parece ni siquiera mal. Cierto es que a lo mejor. Podríamos luego. Para vincular todo. Porque si no. Nos va a decir que estás en conectar algunos tramos. Por ejemplo. Esto si nos lo unís ahí. Te va a decir que te peines. Y ahí que estaría unido. De la forma creo que más sencilla. Más ligera posible. Sin caletar mucho el tarro. Y este que está llegando al final de aquel otro tramo. Es este. Un pixel menos. Parece que es de largo. Vale. Este es el. Ahí. Este es el que yo quiero. Por lo que valga. ¿Ha salido 90 grados? Sí. Porque la cuartícula está intacta. ¿Podemos poner otro parque en este ladito, tío? Dime que sí, porfa. No por el tema de la carretera de arriba. Ya. Porque si yo ahora borro este tramo. Va a decir que estás en conectar, ¿verdad? Ya no se puede borrar, de hecho. Lo voy a intentar, primos. Lo voy a intentar, si no me da una cosa. Vale. Fuera eso. Si yo ahora esto lo conecto de vuelta, voy a hacerlo con una calle normal para que no nos diga que la calle peatonal no funciona, ¿vale? Si esto lo pongo hasta aquí, te das por unido. Vale, 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 vale. O sea que sí que nos puede funcionar esto así, de esta manera, ¿verdad? No es quizá la más estética. Aquí con móvil le arrastraría dos pisos para arriba. Me quedaría más contento que el copón, pero bueno. Y aquí puedo entonces poner otro parque tal cual. Y así le damos a la universidad un aspecto monumental, que es lo que entiendo que tiene que ser. Una cosa monumental, o sea, gigante. Ha costado un rato a lo mejor también, es cierto. La biblioteca universitaria. Ponme dos, que no son biblioteca ni son nada. Es una especie de interpretación libre. Y aquí esto, es doloroso que no quepa, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner un estadio de fútbol o algo así en aquella parte. Vamos a necesitar un montón de parking. No es que no necesitemos, pero me parece que es buena idea ponerlo. Para darle a esto una mayor importancia. Y a lo mejor corregir el terreno tampoco se llama la cosa, aunque el nivel ya se ha quedado bastante limitado. Pero bueno, vamos a corregir esto un poco más. Fuera los límites de la ciudad. Esto ya son propias cosas de la idiosincrasia de cities. O sea, eso no va a arreglar un parche, lo va a arreglar un modder, por supuesto. Pero me choca muchísimo eso. Esto, claro, si lo muevo todo, lo muevo todo. Que me cuesta mover esto así en conjunto global. Y es imposible reubicar donde estaba, ¿eh? No me lo toques. Bueno, sí, ya no me toques más. El que da eso tampoco. Vale, perfecto, bueno. Pues eso, la propia idiosincrasia del juego va a impedir que podamos hacer ciertas cosas. Lo cual es un poco triste, pero bueno. Y esto va a venir hasta aquí, que esa zona realmente está plana. O sea, si hacemos cajas de retras alrededor, va a quedar como en una loma y obligas a bajar a los bordes, tío. Que es una cosa súper curiosa. Esto incluso ni siquiera es un mal recurso a la hora de cerrar algunas zonas, ¿eh? También es verdad que a veces te dice que no, que a otras de que sí. Pero ves como aterriza todo y queda como si tuviese el edificio... Y vas a decir, ¿es lo malo, rapela? ¿Eh? Pues un poco a lo mejor. No, 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 no. Más o menos bajamos por aquí. Esta es la línea que continúa. Esta bajaré por aquí también. Y aquí abarcamos todo el parquecito. Además, podemos conectar de vuelta a este canalito. Flap y flap. Vale. Not bad, primo. Quítame eso. En cuanto a estadios y cosas. Vamos a ver. El skatepark. Muy justito. Aquí están los estadios. Campo de fútbol. No dices una cosa bien, rapela, oye. Ya es que tengo la lengua floja. Ajá. Ya este vincula hacia dónde. Si queda centrado alguno me va a servir, ¿eh? No, va a ser difícil. La piscina no me acaba de gustar mucho. Y esto se vincula hacia una de las otras. O así, o así. Ya vas a tener que mantener ella, parece mío. Ahora puedo elegir mucho más, ¿eh? Pero bueno, como universidad me gusta. Lo que no sé es por qué no hemos conectado el agua y la luz. La luz o la luz. Las dos cosas. ¿Qué me dices, primón? No tengo de nada. Ni... Ya. Pero esto está unido aquí realmente, ¿no? Diría. O sea, yo lo veo como conectado. Voy a ir abajo, tierra. Vamos a bajar aquí uno de metros para abajo. Esto es que no está unido en algún punto. A ver. Vale. Vale, vale. Pues además ha llegado el agua. Ha llegado todo a la vez. Perfecto. Pues ha llegado el agua y la energía eléctrica todo a la vez. Entiendo que era un pequeño bug, ¿no? Algo por el estilo. Pero como universidad me moló un montón. Que hay una cosa importante que es lo que entiendo que tiene que ser. Y luego a lo mejor esta corregirla y tirarla por ahí en paralelo tampoco sería ninguna tontería. Pero bueno, vamos al tema parkings. El tema parkings más importante. A lo mejor esta, fíjate, que lo que vamos a hacer va a ser continuarla por aquí. O sea, se pueden hacer... Esta cosa se pueden hacer antes en City. No se puede hacer 180 y se mueve de sitio. Vale. Esto se va por conectado igual porque la entrada está puesta en ese ladito. Perfecto, tío. Si es que hay apaños muy guapos que hace el juego. O sea, hay apaños que hace el juego que son una virguería. Hay otros que ya no tanto, pero hay algunos que hace el juego que dices ole y ole, ole. Y aquí es la universidad. Joder, si no ponemos aquí un montón de parking donde lo ponemos. Entiendo que tiene que haber una cantidad de parking exagerada. Tienen un color distinto los suelos. Es raro. No me disgusta. Pero es extraño, ¿no? No sé, creo que le va a pasar un pelín igual que le pasaba a lo otro, a la refinería aquella. Que está puesto, está a medias todavía, ¿no? Está pintada como de aquella manera. Más parkings en este lado, por poder poner... Me sentiría cero culpable si pusiese más parkings, te lo digo en serio. Es una universidad que utilizan un montón de nianos. ¿Cuántos nianos para la universidad, por cierto, aquí? Pues unos pocos de miles, ¿eh? Dos mil habitantes, dos mil estudiantes vienen. Una barbaridad de gente. Va a ser una universidad grande, tío. Me ha gustado, la verdad, ponerla así. Sé que ha gastado mucho tiempo el episodio, pero no me preocupará un poco mucho eso. Si quedo tranquilo con el resultado, si nos comemos 20 minutos, como si nos comemos 25. No tengo problema. 180 graditos aquí. Ya, pero si no borramos, los 180 grados no son realistas. Con lo cual, vista bulldozer, quitamos el... El ver, el os... El transform... Vamos, el... El joyo. Y esto viene por aquí, rectito, ¿eh, primón? 180 ahí, ¿eh? 180, ¿dónde está? Ahí. Voy a quitar la guía para vías para tratar de romperlo lo mínimo posible. 180, porfa. Bueno, más o menos. O sea... Que vamos a poner los pegiguelos ahora, rapela. No. Ya. 180 en la salida también, en el origen. Y este se puede unir. Sí. No quiero que es robar la calle. Creo que la forma más sencilla es esta. Vale. Esta vamos a borrar, que esta es la accesoria que utilizamos. Y esto se ha quedado aquí bajo tierra, que al final no va a ninguna parte. De hecho, universidad se da por conectada, a pesar de que esto ya no esté unido, ¿verdad? Bien, bueno. Esto va a formar a los nianos y podrán poner a funcionar la antena. Ya ves tú, llevamos un progreso lento. Pero me gusta, no sé. Creo que la universidad le hemos conseguido sacar más partido. Y ya vamos a poner más canchas y detrás vamos a hacer una zona deportiva guapa. O sea, guapa. Por lo menos completa, compleja, con cosas. Utilizando... Lo que hacemos es decir, es uno, todo lo que nota el juego, lo máximo posible. Si nos dan más cosas, pues ponemos más cosas. Si tenemos menos, pues ponemos menos. La meto así como planito un poco. Para poder salir de aquí luego con cierta dignidad y soltura. No hacer una barbarie. ¿Qué tiempo llevo? 35 minutos, ¿verdad? 39. ¡Ay, la vida! ¿Cómo se te va? Así de enrapela. ¿Qué te cuento, macho? Llevo una agonía de vivir con el Citis. ¿Cómo pasa, eh? Estos son 90. 90 allí. Vale, ahí tiene ese pequeño... Esa pequeña donada que... Innecesaria por completo. O sea, completamente innecesaria. Así que súbeme esto un pelín. No sé si quizás suavizarlo es mejor idea. No tiene pinta de que sea una gran idea suavizarlo. Vamos a borrar este tramo que tiene como una pequeña subida. Y así lo vamos a cerrar mejor, creo. Porque este ahora ya va a aterrizar. Desde aquí y este va a ir para allí. Pero esto es una medida gruesa. Cuatro carrilos en cada... En cada oreja. 90 y 180. Vale. Pero sigue sentenciado. Ya está. Ya los hemos condenado a muerte. Esa gente ya se va para siempre y no volverán. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver los zoneos cuántos se han partido por aquí. No mucho. En un tamaño bastante decente, de hecho. Podemos poner yo creo que estos aquí. Tampoco quiero tirar de alta densidad. Sobre todo llegando a la zona de la costa. Pero este pedacito podemos zonear con estas viviendas y va a quedar bastante fetén, creo. Bien. Más universidad. Bien, tío. No sé. Igual hemos invertido un esfuerzo impropio en esto. Pero me apetecía, la verdad. A ver. ¿Podemos llegar hasta el final de esta zona? ¿Dónde es? Es ahí. Fíjate. Cosa más rara hemos hecho, ¿eh? ¿Esto es un Ñano de la moto? Sí. Carretera verde y carretera del flutal. Bueno, prefiero así. Y de hecho este pedacito es que lo podemos borrar. Porque ya se puede entrar hacia la zona universidad del tirón, ¿eh? No hace falta más. Notepad, primón. Perfecto. Vamos a ver. ¿Puedo poner aquí algo más en cuanto a zona de deportitos? ¿Unas canchas de tenis? No sé. Algo que cupiese aquí en plan. ¿Qué dices? Me pegaré una voltereta, pero aquí en el estudio va a ser una cosa ridícula. Pero claro. ¿Enfermedad por la simetría? Posiblemente. Es decir, esto a lo mejor tiene un diagnóstico claro y determinado. No te digo yo que no. Pero vamos. Nano Neo. Bastante bien la universidad. Creo que es una cosa súper funcional, ¿no? En cuanto a mierda. En cuanto a mierda que me hemos puesto verde a la vela. Yo creo que sí. Salgo por una pequeña cosa. Es que la gente no puede entrar hacia la zona parking. Claro, porque esto es para... Hemos visto un motorista también por allí. No le importa mucho el nano. Y esto vamos a hacer lo que hacemos siempre. ¿Qué es la calle súper ancha? ¿Para que la embocadura hacia la zona de la universidad? No. Pues... Va a ser que no. Me habrá encantado, pero va a ser que te vas de viaje de rapela. Y yo me pregunto ahora. ¿No puedo conectar una que salga desde aquí? Porque es muy gruesa por la parte de atrás. Sé que puedo, primón. Hostia, me vuelve loco, ¿eh? A ver, y ahora yo puedo... Es que esto me encanta a mí siempre hacerlo. Es una creencia que tengo yo. No tienes que darle importancia. Ya aquí no. Y desde aquí. Y desde aquí atrás. Bien. Me ha dejado. También es verdad que por matemática de carriles lo mejor es hacer dos. Solamente vamos a poner el autoniano. Vamos a quitar el del librito este. El librito no es un cuadrado. Perdón. Este es el del cuadrado. Y en todo el medio esto así. Vale, así tiene más sentido, ¿no? La entrada y la salida tiene como cierto orden, cierta coherencia y un poco de lo que tiene que tener. Que a lo mejor tampoco debería ser la única entrada, ¿eh? Hacia esta parte. No sé si poner más de estas anchas. O aquí ya puede ser una más estrechita, se entiendo. Tampoco hace falta de ser del máximo grosor. Vamos a partir, por ejemplo, desde aquí hacia la avenida. Perfecto. Hostia, no te quejas. Si antes no te quejabas, ¿eh? Hemos roto, ¿hemos tocado el límite o qué? ¿Y esto? No, 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 no hagas preguntas. No hagas preguntas, yo tampoco lo sé. Se puede llegar a todo, ¿eh? Hay truquitos para casi todas las cosas que se pueden hacer, pero se puede llegar a todo, tío. Hay que tener paciencia y tranquilidad, primos. Pero al final llegamos a todo, ¿eh? esto no tiene punto medio aquí con lo cual si partimos de aquí por ejemplo que tiene más sentido verdad porque quedan como alineadas al menos ya tenemos acceso hacia la zona del estadio es verdad que a lo mejor más parking por aquí y soy capaz de ponerlo tranquilamente pero a lo mejor ya es un poco como excesivo no esto que es por cierto aquel color de la frontera de las canchas también tiene un color como distinto una barrera de New Jersey pero un poco por ahí va la cosa y hay vehículos aparcados dentro de la universidad lo cual es genial para mirar ni a Nito no me parece que hayamos puesto una exageración de parking esto está rezoneado para que se pueda no ya que están comercios de baja densidad en la parte frontal de este área vale no quiero condenar a nadie tampoco cómo va esto cuánta gente hay 30 habitantes de 2000 perfecto en fin qué le pasa a estos aquí alquiler alto la vida que te cuento porque la zona ha ido subiendo de valor un montón de comercio más que nos piden y la industria ver qué tal va se ha puesto a funcionar la el curso este o no que me cuentas tú que me dices abandonado ya no entiendo el vertedero moro un montón si te fijas en la zona como están trabajando las excavadoras aunque suba el nivel bañan como medio flotando o sea mira el lo que mola que esto gane en volumen tío que crezca que veas el montón del vertedero y digas hostia que cosas en hay un montón de detalles muy guapos gente hay un montón de detalles guapísimos la verdad hay un montón de detalles muy muy chulos esto es un dolorcillo porque no acabe de funcionar bien esto lo comprobar bien si 185 de 554 aquí trabaja un montón de gente y aquí qué tal nadie entiendo que no está en la zona adecuada o que el edificio está bugueado tampoco podemos pintar nuestros recursos naturales en la mano y aquí falta gente formada pero tienen que llegar en algún momento ya vamos a formar gente como el copón qué tal la línea de transporte de mercancías 3.000 3.000 toneladas almacenadas nada mal vamos a ver qué mercancía estamos moviendo por aquí entonces tengo mucha curiosidad porque ahora podemos verlo realmente en ferrocarril 0 kilogramos pues perfecto justo lo que buscábamos 0 kilogramos y porque 3.000 kilos ahí almacenados vehículos asignados 1 de 3 y dónde está este vehículo ahora aquí ha parado ha parado o parado para buscarlo qué haces ahí cosa de 3 ya está yendo hormigón hacia la ciudad perfecto aquí hay cosas almacenadas 7.000 toneladas diga lo que diga el juego esto está funcionando vale o sea diga lo que diga está marchando que lo que importa si el juego no lo detecta o no no es sensible a eso pues ni tan mal pero no tenemos que hacer mucho caso tampoco por otra parte a ver qué más tenemos por aquí que nos pueda servir para esta zona vamos a ver edificios emblemáticos el tema industria creo que no tiene mucho sentido tierra rocosa poner un molino de minerales ahí la estación lechera aquí tenemos las vías espacio ahí pero no muy justito esto es una fábrica electrónica como tal ya es que la demanda industrial es muy alta tío pero la de comercio no para nunca este tío si ponemos aquí un comercio de alta por darle un pelín de variedad que suba algún edificio un pelín más gigantón que me trepe un poco vale que vayan como subiendo y luego hacia esta parte de aquí es donde creo que deberíamos empezar también a encajar calle de la perla ya vamos a quitar el tema de la guía para vías que es lo que más rompe las cuadrículas con muchísima diferencia vamos a calcular esta distancia aproximadamente 112 metros ya pero aquí medirla va a ser casi imposible verdad 112 metros 113 pues diría que este es el punto tío diría que es este diría que se ve que una curva sobre se va a mantener casi en paralelo si salimos con el ángulo correcto que es 90 aquí verdad y la guía para vías necesariamente activa si no no vamos a ver acción estamos tirando 90 bueno no es el punto exacto pero está cerquísima lo malo es que si no hacemos líneas muy muy cuadriculadas tío el sonido se fragmenta un montón por eso lo de huir de hacer cuadrículas no sé si me parece siquiera buena idea tío no sé siquiera si me parece buena idea huir de hacer cuadrículas si no hacemos cuadrículas no hacemos nada es difícil tío esa parte ya porque esta es la zona recta de aquí si podemos partir por ejemplo hacia ahí arriba si romper mucho zoneo un pedacito no se ha roto casi nada quitamos esto ponemos la zona recta y a lo mejor esto para aislar los dos tramos tío que no estén sabrá que hacer zonas cuadrículas si o no si queremos que la densidad aún aumente esto puede explicar aquí y crear un nod y lo removiendo es un truco bastante guapo que alguien dijo por poner un directo y me encantó lo he dicho de hecho por comentarios un montón que una forma de arreglar el zoneo es muy muy sencilla vamos a zonear esto no sé cuál es el ángulo correcto entiendo que ese puedes por ejemplo desplazar el zoneo que no lo quieres en este ladito de la calle pues te vienes te haces con esto un senderito por aquí por ejemplo y automáticamente lo desplazas hacia la parte baja ya está vinculado a esta calle luego al borrarlo a veces vuelve a veces no este caso sí que ha vuelto o por ejemplo por aquí por romper este zoneo también y lo vinculas a la calle de abajo pasa que luego al deshacerlo creo que algunos vuelven otros no algunos otros no esto es una cosa que en fin no te podía contar pero luego imagínate mataros a todos qué pereza y esto van a ser edificios gigantes esto sí que van a ser más grandotes ahí estamos del tamaño máximo casi a menos están en zonas rectas y deberían tener la estructura de la estructura que deberían tener como las fachadas cerradas todo esto está vinculado a la parte delantera con lo cual se aparecen edificios más chiquititos aquí como esta gasolinera evidentemente no ahí estamos hay algunos que quizás borrándolos como por ejemplo esto conseguiremos una mejor distribución de los ítems hacia la universidad viene mucha gente o no vamos a tener que traer aquí algo el tranvía el autobús seguramente y esta zona aquí qué tal cómo se ve este tipo esto es como lo de la pelista de Kevin corner que está viendo jugar a béisbol en el campo de maíz pero no hay nadie cómo se llama la peli esa tío o sea que los oímos ahí y está Kevin corner ahí mirando el maíz al puto loco y sus ojos diciendo madre mía no vamos a matar a los dos y él se cree que hay un partido de béisbol allí como se llama la peli esa tío era bastante bastante buena en su día no me acuerdo para nada me recordaba eso literalmente es como tío lleva cuidado que para patas tienen cosas muy raras ya vamos a integrarles aquí un parquecito a los niños estos este es el más grande que hay en la ciudad es un poco un poco triste pero tampoco tenemos muchas alternativas la verdad podemos poner este siete veces también este es el que está abierto por la parte de atrás verdad este no tiene barandilla no tiene valla vallado ninguno prefiero poner el que no tiene valla porque podemos utilizar alguna algún truquillo con el de ver open mode para para darle mejor estructura y conectar los caminitos por la parte de atrás y parece que el parque pues para menos te ha conectado de alguna forma tiene una cierta no sé cómo se no sé dónde encontramos esto la verdad me va a costar un montón encontrarlo ahora y no creo que valga la pena perder el tiempo en esto pero puedo decir mañana no bypass validation result esto es esto no me genera a mí por ahora bugs ni historias si lo haces así con cuidadito te dice que no que no lo hagas y tú ahí vale y lo haces igual pues un poco es esa la historia tú lo planteas como tú quieras y esto lo bueno es que te deja conectarte y unir los caminos que entiendo que los de los parques están hechos así a propósito la verdad entiendo que estos caminitos están vivos para poderlos luego como conectar de vuelta y todo eso pero no sé por qué no se permite todavía yo me gusta llegar hasta el final de esa zona y hasta aquí igual quítame esto que me molesta un montón revela dice alguien en comentarios y yo digo y esto pues hombre podemos unir estos caminos también no sé si los transitan o no sinceramente de esa parte no estoy tan seguro pero podemos cerrar esto de una forma pues eso darle como al parque más entidad más forma de parque no faltaría hacer que y esto estos otros truquitos estos de inicio a veras como grass grass surface esto ya lo vimos el otro día pero creo que es buena idea y lo repitiendo en ven cuando esta es pues ahora cogemos este poligonillo me lo traigo al bordecito aquí me lo traigo aquí de aquí van a salir mods a punta pala fíjate el potencial que tiene que esto está en el core de los juegos solamente hace falta alguien que esto le deforma y lo defina con un mod y fíjate que haces un parque de gratis en dos patas no es exactamente el mismo tono pero eso es con el developer mod vale que pasa que el parque tiene árboles distintos con lo que a la hora de sembrarlos dices igual les pongo yo ante la duda robles lo tengo clarísimo ante la duda robles y a esto un tamaño tamañaje y a plantar arbolitos ahí si son zonas muy pequeñas casi es mejor hacer la mano tío pasa que también usted no aparece ninguno detectan colisiones pues nada porque luego cuando crecen aumenta el o sea que el árbol de aumenta de tamaño y parece que reservan ese radio inicial pero se ha quedado un poco raro bueno vamos a dejarlo así que tampoco me duele en el alma y ya está la gente se pone súper triste o sea no va a vivir ni el parque en la vida primos incendios llegará la policía a mirar y los bomberos a apagar el fuego me parece buena foto fíjate os acordáis de que ahí iba a haber plagas de ratas no sé vamos o sea te lo digo como lo siento me voy a gastar una cantidad de perras en DLC que no os lo imagináis porque le voy a querer ver todo o sea en plan sacó un DLC no me jodas y que trae ratas ponme 10 pues así va a ser pero bueno hasta aquí hemos llegado hoy tío nada mal porque hemos puesto universidad me parece que es la forma que no encaje y eso a lo mejor me da un poquito de top pero tendré que vivir con ello ahí ponemos todo parquecito entiendo también está muy cerca de la zona de costa pero ponemos la universidad queda como un edificio digno enorme tenemos la zona de aquí del campus del instituto tenemos aquí el colegio pequeñito a lo mejor antes de irnos no estaría bien buscar el equilibrio en la educación como estamos haciendo esto escuela superior bien universidad y escuela primaria 900 de 1000 mira aquí estamos llegando a un punto ya en el que ampliar un pelin esto no estaría mal de hecho no caben casi indianos ya ahí estamos anotamos 1500 o sea 500 el número de indianitos el parque y sus cosas la verdad que esto de las edificios modulares es una pasada el instituto está bastante vacío y la escuela superior que la pusimos el otro día aunque aquí que tal 800 personas la escuela superior más que el instituto está bien pasa que a lo mejor no tengo yo en cuenta ese factor y este edificio vamos a poner en otro save game que no va a ser este incluso ahí delante me atrapó a ponerlo romper esa calle como decimos anteriormente incluso eso pero bueno visto esto y claro el asunto allí los bomberos han venido al final sí entiendo que habrá animaciones de bomberos también el cuerpo bomberos trabajando lo había en el 1 o sea entiendo que en el 2 también lo va a haber sencillamente es una cuestión de tener paciencia primos y ya está montanos en montanos montome en un vehículo mira este va haciendo volviendo al depósito de mantenimiento de carreteras que está bastante cerca pero está un poco lejos otras tenemos dos puestos ahí es que va a volver a este día quiero ver una ruta y esto me está costando un montón más que en el 1 de buscar rutas decentes para recorrer con los vehículos esta moto va a girar a derechas alfonso ribera dónde vas a plástico a la calle el ancla dónde está plástico pues ahí me pilla llegando casi rapela ya te veo mira vamos a hacer lo mismo de siempre creo que es la mejor solución ponemos aquí otro edificio de mantenimiento de carreteras luego lo eliminamos cuando toque en su momento vamos a ver esto ni a no salir de aquí y antes podemos trazar las rutas ahora no se pueden ver hechos o de menos también prepararse se viene de veces gente vamos a poner esto aquí vamos a ver a este vehículo voy a poner la cámara de deber ahí estamos esta cámara y nos damos una vueltecita por la ciudad como hacemos siempre en cuanto de niveles me gusta un montón la universidad queda una zona súper plana severamente como monumental no se me ha gustado bastante como ha quedado eso tío da pela autofelatio todo el rato en fin gente yo me despido nos veremos en el siguiente que sale dentro muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.